El pasado 24 de octubre, el Senado aprobó por unanimidad la actualización de la tabla de enfermedades por riesgo de trabajo en México. Y si no sabes de cuáles son o de qué se trata, acompáñame a ver la siguiente información. Luego de 52 años sin cambios, los trastornos de ansiedad y las enfermedades específicas de la mujer, como la pérdida del embarazo y la endometriosis, serán consideradas como padecimientos laborales por la Ley Federal del Trabajo. Esta iniciativa surgió gracias a la evidencia científica sobre los efectos a la salud y los factores de riesgo derivados de las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Además, las tablas y el catálogo de padecimientos serán revisados y actualizados, al menos cada cinco años o cuando el avance de la investigación médica lo requiera. Con la aprobación del Senado, el proyecto de decreto concluye su proceso legislativo y será enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación. La actualización de la tabla incorporó 88 nuevas enfermedades laborales, esto avalado por expertos de salud laboral y especialistas del IMSS. Pasando de 161 a 194 padecimientos reconocidos, la tabla de actualización incluye patologías infecciosas y parasitarias, todos ellos con padecimientos que se han incrementado a nivel mundial, destacando el COVID-19, estrés grave, depresión, ansiedad, insomnio, trastorno de adaptación, síndrome del túnel carpeano, tendinitis del hombro y deterioros en la columna, 30 tipos de cáncer de origen laboral, pérdida del embarazo, infertilidad, endometriosis y enfermedades por intoxicación. Esta tabla publicada el pasado 4 de diciembre, la cual entra en vigor al día siguiente de estar ahora sí en el Diario Oficial de la Federación. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán.